Al transcurrir casi tres meses desde la firma del Acta por la Paz que puso fin a las movilizaciones del Paro Nacional de junio pasado, se han cerrado un total de cuatro mesas técnicas. Sin embargo, el movimiento indígena afirma que los acuerdos no se están cumpliendo. Sobre este tema, el monseñor Luis Cabrera, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, explicó que se debe a que, al trasladar estas resoluciones, aparecen otros elementos que dificultan su ejecución. Por ejemplo, el tema financiero, quien va a ser el tema legislativo, porque eso tiene que pasar también, en algunos casos, a una normativa. Lógicamente, cuando se llegaron acuerdos y trataron de aplicar en territorio, de pronto no tuvieron en cuenta algunas consideraciones, como por ejemplo el tiempo. Indicó que para continuar con el debido seguimiento de estos acuerdos, se debe trabajar conjuntamente con las distintas instituciones del Estado, y que esta falta de cooperación retrasará a los procesos. De pronto no tuvieron en cuenta algunas consideraciones, como por ejemplo el tiempo. Es escuchado que ellos se fijaron hasta el mes de diciembre que se llevara la práctica, pero también entra, como digo, el tema financiero. Por ejemplo, ¿quién paga esa deuda adquirida por los distintos sectores? Pero dice el Estado. Asimismo, señaló que un problema desatendido desde el inicio del proceso de diálogo es la participación de otros grupos sociales, lo cual dificulta las conversaciones entre las organizaciones y el Gobierno Nacional. Uno de los compromisos de los resultados que hemos compartido en otras ocasiones, era justamente el indicar cuál sería el proceso de seguimiento o de ejecución de los acuerdos. Lógicamente ahí entran otros actores, como decimos, de parte del gobierno, también de los movimientos indígenas y sociales y, a su vez, otras instancias del Estado. Para culminar, informó que los acuerdos de la Mesa de Focalización de los Combustibles deberán firmarse hasta el 12 de octubre y que en esa misma fecha terminaría su compromiso como garante de este diálogo. Sin embargo, puntualizó que para que este proceso continúe y termine de manera efectiva, se deben poner plazos y modos concretos de trabajo. Para Marca TV, Xobar García. La Mesa de Focalización de los Combustibles